Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, por aquí a nuestro canal ha llegado el nuevo Infinix Note 12 G96 en esta ocasión lo vamos a analizar en todos los apartados para ver qué tal es su comportamiento y pues que veas si vale la pena adquirir este dispositivo en 2022 entonces si quieres conocer un poco más el detalle de este nuevo smartphone de la marca Infinix que ha entrado en el top 5 de ventas aquí en Colombia, no te despegues de este vídeo Infinix ha renovado su serie Note en 2022 con su Infinix Note 12 un smartphone que llega a ofrecer buenas especificaciones sin gastar más a un precio conveniente en esta ocasión tendremos un diseño ultra elegante y delgado y muy ligero tendremos unas dimensiones de 164.57 milímetros de alto por 76.80 milímetros de ancho y 7.89 milímetros de grosor lo que lo convierte en un smartphone ergonómico teniendo en cuenta el tamaño de pantalla y con un peso de sólo 184.5 gramos es realmente increíble todo lo que ha logrado Infinix en cuanto a diseño en los últimos años el diseño es muy elegante y premium y realmente me ha impresionado muchísimo el Infinix Note 12 se puede conseguir en colores Force Black que es una especie de negro Snowfall como nuestra unidad que es blanco nieve o perlado y también el Shafir Blue que es una especie de azul en la parte superior tendremos un diseño limpio en el lado derecho están los botones de subir y bajar volumen y el de encendido y apagado que funciona como lector de huellas en el lado izquierdo está la bandeja con triple ranura para insertar dos tarjetas nano SIM y una micro SD en simultáneo en la parte inferior se encuentra un micrófono, el jack de audio de 3.5 milímetros el altavoz con sonido DTS y el puerto de carga USB tipo C y si tienes alguna otra inquietud acerca de este Infinix Note 12 búscalos en Google, allí encontrarás gran información acerca de este dispositivo entre otros apartados la caja del Infinix Note 12 ha sido renovada tenemos un color blanco crema destacando algunas de sus características principales y viene con procesador de MediaTek Helio G96 que destaca también en la caja del smartphone en la parte posterior destaca más características del dispositivo y dentro encontraremos nuestro smartphone destacando algunas de sus características principales y pues dentro encontraremos el smartphone en color Snowfall o nieve blanco realmente es un smartphone muy premio y también con un estuche transparente encontraremos la herramienta para sacar la bandeja nano SIM de nuestro smartphone el cable USB tipo C y el cargador de 33W el Infinix Note 12 tiene una gran pantalla AMOLED True Color de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles tendremos una relación de aspecto de 20 novenos con un notch en forma de gota de agua y con protección Corning Gorilla Glass 3 tendremos una tasa de refresco a 60 Hz ofreciendo gran nitidez en exteriores y buenos ángulos de visión con un brillo máximo de 700 nits para que disfrutes de contenido multimedia ya sea en YouTube o en cualquier plataforma también de tus juegos favoritos ya que la calidad de la pantalla puede superar incluso a sus competidores por el precio el reconocimiento facial es súper rápido y funciona correctamente en cualquier condición de luminosidad el lector de huellas también es muy sensible y reacciona muy rápido además que es fácil de acceder a él en cuanto a conectividad tendremos radio FM GPS, Wi-Fi 5G, OTG, Bluetooth 5.0 sensor de luz ambiental, sensor de proximidad acelerómetro y giroscopio en el apartado de rendimiento el Infinix Note 12 G96 cuenta con un procesador MediaTek el Helio G96 y una GPU Mali G57 un octa-core que corre a 2.05 GHz es uno de los procesadores que ofrece mejor rendimiento tanto en juegos pesados como en multitarea en la gama media ya que pues aquí en nuestro canal lo hemos puesto a prueba en diferentes dispositivos y pues realmente funciona muy bien en este Infinix Note 12 con una memoria UFS 2.2 que realmente tiene tiempos de lectura y escritura mucho más corto lo que hace que el dispositivo sea mucho más rápido con 128 GB de almacenamiento más 8 GB de RAM igualmente expandible a 13 GB llega con Android 12 y con EdgeOS en su versión 10.6 en AnTuTu tendremos un puntaje de 346,223 puntos que supera indudablemente al Xiaomi Redmi Note 11 que se puede conseguir por el mismo rango de precio el Infinix Note 12 es un smartphone muy completo con gran rendimiento ya sea para entretenimiento o gaming ya que pues actualmente se está promocionando bajo el slogan domino el juego y pues realmente me ha logrado impresionar ya que en juegos como Call of Duty, PUBG Mobile o Free Fire nos ofrecerá gran experiencia de usuario y también unos FPS estable cuando estemos jugando incluso en juegos más pesados como Genshin Impact el rendimiento me ha sorprendido y pues si realmente eres un usuario que busca un dispositivo para ejecutar estos juegos pesados pues este Infinix Note 12 llega con un precio muy conveniente y pues con unas especificaciones que realmente te llamarán la atención así que realmente este nuevo dispositivo de la marca Infinix viene con grandes especificaciones y con un rendimiento que como pueden observar cumple perfectamente en todos los apartados también cuenta con Monster Game Kit el cual perfecciona la calidad de audio con optimización omnidireccional para obtener un juego completamente inmersivo y con Edge Arena Darling 2.0 donde aprenderá patrones de uso para optimizar la batería, la temperatura y la memoria de nuestro smartphone para así ofrecer un mejor rendimiento en gaming en cuanto a la cámara frontal del Infinix Note 12 tendremos un sensor gran angular de 16 megapíxeles con flash de doble LED y pues podremos capturar video a 1440 píxeles y 30 cuadros por segundo realmente he obtenido resultados con muy buena nitidez y con colores naturales no tan saturado lo que se hace un poco más fiel a la realidad realmente ofrece buenas selfies esta cámara frontal de 16 megapíxeles en cuanto a la cámara principal del Infinix Note 12 tendremos un módulo en la parte posterior donde se encuentra la triple cámara del dispositivo y pues realmente con un diseño renovado y atractivo a lo que viene siendo la tendencia de 2022 tendremos una cámara triple con sensor principal de 50 megapíxeles y apertura focal f1.6 realmente pues así obtendremos mayor luminosidad a la hora de realizar nuestras tomas también tendremos una cámara de profundidad de 2 megapíxeles y focal 2.4 cuenta con flash quad LED HDR y también podremos capturar video a 1440 píxeles a 30 cuadros por segundo en este apartado me ha gustado la resolución que he obtenido en las fotografías y también la representación de los colores ya que tiende a ser fiel a la realidad y pues con unos filtros que trae el dispositivo podremos jugar ahí con todas las configuraciones que ofrece la cámara de este dispositivo y así sacarle un mayor provecho a nuestro smartphone realmente en este apartado pues la cámara de 50 megapíxeles de este smartphone se ha comportado bien y pues podrás tener fotos nítidas en cualquier condición de luminosidad en cuanto a la batería del Infinix Note 12 tendremos una gran batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 vatios con USB tipo C aquí en la caja de este dispositivo viene el cargador tanto el cable USB tipo C como el adaptador de carga así que en este apartado tendremos un cargador completo y pues no tendremos que realizar ningún gasto extra para conseguir uno en cuanto a la autonomía de este smartphone pues realmente he logrado obtener hasta un día de uso y pues es un dispositivo que va muy fluido y puede utilizarlo en cualquier apartado ya sea en redes sociales o en multimedia o incluso pues en fotografía este dispositivo me ha funcionado correctamente en todos esos apartados y pues he obtenido una media de entre 8 horas de pantalla activa realmente funciona muy bien si eres un usuario que utiliza el smartphone todo el día realmente con su carga rápida también podremos obtener gran batería con tan solo unos minutos de carga así que en este apartado pues es un dispositivo muy completo en cuanto al precio de este Infinix Note 12 con 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM expandible hasta 13 GB con la RAM virtual podremos obtenerlo a un precio de 850,000 pesos que al cambio viene siendo unos 195 dólares realmente es un dispositivo muy atractivo en cuanto a especificaciones, diseño y pues lo más interesante es que tiene un precio muy conveniente para todas estas virtudes que ofrece el Infinix Note 12 recuerden que Infinix está en el top 5 de las marcas que más ha vendido móviles en el territorio colombiano y pues sigue en crecimiento realmente he logrado ver el avance que ha tenido esta marca a través de los años y pues realmente con su nueva serie Note 12 hemos obtenido un gran diseño y lo más interesante es que es un dispositivo con muy buenas prestaciones que convencerá a la mayoría de usuarios por su gran precio así que hazme saber aquí en los comentarios cuál fue el apartado que más te gustó de este Infinix Note 12 lo adquirirías en este 2022 no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página en Facebook para que sea atento a las próximas comparativas así que no siendo más hasta un próximo vídeo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!